Por su misericordia Hacedor de maravillas Dios Por su misericordia Alabemos a Dios Yo me gozo lunes Yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves Yo me gozo viernes Yo me gozo sábado Y el domingo no se va a parar Y el domingo no se va a parar Porque este gozo no se va a acabar Porque este gozo no se va a acabar Te lo digo Alabemos a Dios 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 Música Alabemos a Dios, alabemos a Dios Alabemos a Dios, alabemos a Dios Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves Yo me gozo viernes, yo me gozo sábado Y el domingo no se va a parar Y el domingo, ay, no se va a acabar Porque este gozo no se va a acabar Música Música Hacedor de maravillas Dios Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves Yo me gozo viernes, yo me gozo sábado Y el domingo no se va a parar Y el domingo, ay, no se va a acabar Porque este gozo no se va a acabar Música Y el domingo, ay, no se va a acabar Música Y el domingo, ay, no se va a acabar Música Música Música